Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Las proyecciones o la ley del espejo fue en su día una herramienta que encontré súper útil para mi propio desarrollo personal, pero ahora está viviendo una evolución a la quinta dimensión. Este trabajo, o más bien dicho, esta realización de la nueva ley del espejo o Magic Mirror, espejo mágico, que es la versión 5.0 de la ley del espejo. Espero disfrutes de este podcast que comparto con mis amigas Celia Martín y Nati Deprati. Pues aquí estamos con Nati Deprati, Celia Martín y yo para hacer este podcast que hemos decidido titular Magic Mirror, que significa espejo mágico. Y vamos a hablar sobre, digamos, lo que serían las proyecciones o la ley del espejo, 5.0. Eso es. Entonces, hasta ahora la ley del espejo se veía como algo disciplina, casi como un castigo, ¿no? Dicen, no, no, es que eso es tuyo, esa es tu proyección. O míratelo, o ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ver en esto? O ¿pero si yo no soy como esa persona que estoy viendo que me está haciendo daño? Sí, es un poco como veíamos la ley del espejo hasta ahora, ¿no? Sí, todavía yo creo que hay una parte que lo seguimos viendo así, pero la idea aquí es como ampliar, es como ha ido evolucionando para nosotras esa ley del espejo. En el inicio lo vivíamos así. Y lo trabajábamos y lo veíamos y lo soltábamos, ¿no? O lo trascendíamos. Sí, tenía su función, pero yo creo que como dice Guío, sí que hay una parte que es la importante, como de salir un poco de ahí, la de castigo, ¿no? Es como, eso es tuyo, te lo tienes que mirar. Y yo precisamente el otro día que estaba haciendo un curso con unos chavales y me hablaban de la ley del espejo, claro, porque eso es tuyo o es del otro. Y yo decía, sí, 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 pero vamos a ver una cosa. Mucho cuidado en las conversaciones que tienes con tus amigos o con tus padres o con tus parejas o lo que sea, irte siempre a míratelo. Pues te lo tienes que mirar porque es tuyo. O eso te estás proyectando y eso te lo tienes que mirar, ¿no? Es como, te lo tienes que mirar, es tuyo, tú eres el culpable, tú eres el que tienes que... Eso, si lo miras desde el lado del que está haciendo el reflejo, ¿no? Y entonces no te haces cargo y decís, eso es tuyo, por eso lo estás viendo, ¿no? Pero también otra cosa que hemos ido evolucionando es de mirarnos qué es lo que esta persona me está reflejando y quedarnos ahí viendo, trabajándolo y eso... En el trabajo. Eso, en el trabajo. Que eso es como se llama lo de Byron Katie, The Work, que es el trabajo. Sí, el trabajo, el trabajo. Que eso es más el 4D, ¿no? La cuarta dimensión. Entonces, quedarnos mucho ahí también es quedarnos atrapados en eso. Claro. Ahora... Esto está sufriendo una evolución. Esto está sufriendo una evolución. Y eso es lo que hemos estado empezando a observar desde más o menos diciembre del 2022. Que de repente la ley del espejo está dando la vuelta. O sea, se está convirtiendo en otra historia totalmente. Y ahora en la 5D es simplemente... Verlo. Verlo. Y ya está. Y ya está. Y no solamente verlo, sino ver la constelación de espejos. O sea, ya no es solamente que hay un espejo, sino que se genera toda una constelación de espejos a tu alrededor. Y dices, guau, es que estoy viviendo en la sala de espejos, ¿no? Y es mágico. Y es mágico. Sí, sí, sí. Esa es la magia del espejo. Claro. Y cuando vives en la sala de espejos y te das cuenta, es cuando de repente dices, ah, la salida está por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Y las cosas se disuelven más rápidamente, ¿no? Yo recuerdo, me acuerdo que estabas en séptimo grado, cuando eras muy pequeña, íbamos de viaje de ingresados a un lugar en Córdoba, que había un lugar así de juegos, de cosas de adolescentes y eso, ¿no? Pero había como los, bueno, diferentes juegos, pero en uno de ellos era el de los espejos. Sí. Entrabas como en un lugar que había todo lleno de espejos, entonces no sabías, te reflejabas en todos los espejos y no sabías para dónde ibas, ¿no? Es como que, pum, te llevabas, pues, y ponías muchos espejos y eso, me viene esa imagen, ¿no? Exacto. A mí me pasa eso. A mí me pasa lo mismo mucho de decir, vale, todo esto, todo esto, pero no entiendo nada, ¿no? También hay veces que me sucede que digo, sé que todo tiene que ver, además lo intuyo de una manera que puedo percibir cómo eso tiene que ver conmigo, pero no lo entiendo. Sí. Claro. O sea, es como, no lo entiendo, pero me fascina. Sí, 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 es mágico. Claro, es que ahí está el punto del 3D, 4D y 5D, ¿no? Entonces, en el 3D ni te enteras de lo que es la ley del espejo. O en todo caso, dices, eso es tuyo, porque lo has visto tú, ¿no? No eres consciente de lo que proyectas tú, ¿no? Sí. En la 4D, de repente, te haces totalmente consciente de todo lo que proyectas y dices, tengo que hacer el trabajo. Claro. Tengo que ver qué es mío, tengo que ver qué es mío, castigo, fum, fum, mi culpa, mi culpa, castigo, ¿no? Y en realidad, en ese sentido, a mí me gustaba más en la 4D ver el talento que esconde el espejo. Sí, porque en la 4D como que tenés diferentes niveles de conciencia ahí, ¿no? Sí. Desde la culpa a... A la autogestión. Claro, claro. Sí, sería el 4D, las cuatro dimensiones, el 4D, ¿no? Entonces, yo antes enseñaba, pues, sobre todo, ver el talento, ¿no? Para salir un poco del rollo de la culpa. Es decir, lo que yo explicaba era que el espejo, que es la proyección, que es si yo veo algo en ti, Celia, porque, bueno, lo voy a explicar, porque quizá no todo el mundo que esté escuchando el podcast sea consciente de lo que es la ley del espejo. Claro, claro. Entonces, aquí vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Pues, yo qué sé, yo en Celia veo que tú eres una persona muy trabajadora, por ejemplo, ¿no? Muy rápida y muy trabajadora. Estoy proyectando una cualidad positiva sobre Celia, ¿vale? Significa que yo también tengo esa cualidad positiva. O, de repente, yo veo que tú, Nati, eres una persona, yo qué sé, por decir algo, demasiado relajada, ¿no? Y a mí, demasiado relajada no me parece bien, ponte, ¿no? Sí. Entonces, esto estoy criticando. Y yo no soy demasiado relajada. Yo soy una persona que no para de trabajar y de hacer cosas. Sí. Entonces, yo, si yo me miro a mí misma y veo, ¿vale?, de qué manera y en qué momento o de qué forma y ante quién soy demasiado relajada, ¿vale?, quizá no me encuentre el mismo tipo de relajación que tú me estás mostrando en primer momento, ¿vale? Sí. Entonces, lo que haría sería ver, a ver, ¿qué significa para mí decir que tú eres demasiado relajada? Porque solemos quedarnos en el primer concepto, entonces, no, 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 voy a tirar del hilo y voy a profundizar en, a ver, para mí, demasiado relajada significa que no tienes el foco donde tienes que tenerlo. Que es muy diferente a lo que le puede parecer demasiado relajada a otra persona. Totalmente. Entonces, demasiado relajado para ti es otra cosa. Demasiado relajado para mí sería que es una persona vaga, que no, que no, que no sabe qué hacer, que no hace nada. Claro, claro. Que no sabe qué hacer. Que no sabe qué hacer. Que acabo de salir mi proyección directa. Ay, conmigo es inevitable. Es que, José, teníamos antes una conversación y eso es tu proyección. Que no sabe qué hacer, eso es lo que me pasa ahí. Es verdad, eso es verdad. Entonces, ahí es donde vemos lo que... Lo que proyectamos en el hilo. No es lo primero que digo ni qué pienso, porque eso va a ser un constructo social, sino que va a ser algo que... ¿Y qué significa eso para mí? ¿Por qué eso es malo para mí? ¿No? Entonces, como decía yo antes contigo, pues que sería, por ejemplo, que estás un poco despistada, que no estás concentrada en lo que tienes que estar, ¿no? Esa sería mi proyección. Entonces, yo tiraría del hilo, o sea, vería esa proyección, es la verdadera, no la demasiado relajada, no sería la verdadera. Y entonces, en esa proyección mía, yo tendría que preguntarme, ¿y de qué manera yo, o en qué lugar, o en qué circunstancias, o ante qué personas, yo estoy demasiado relajada, barra, no concentrada en lo que estoy haciendo? ¿Vale? ¿De qué manera me disperso en lo que estoy haciendo? ¿Vale? Sí. Y claro, ahí yo puedo ver de qué manera me disperso y de qué manera no me disperso, y quizá debería, quizá debería yo relajarme un poco más. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, yo debería airearme un poco más y dispersarme un poco más, porque yo me obceco tanto trabajando y haciendo cosas, porque... Es tu forma de... Me gusta, o sea, me gusta, pero me paso. Entonces, quizá debería airearme más en tal punto. Y luego, por otro lado, de qué manera sí me descentro, de qué manera sí me despisto, y quizá debería concentrarme un poquito más en lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. Pues sí, hay veces que, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Me pongo a ver cosas y quizá en vez de mirar el Instagram, podría ver una película, un documental, o algo más pausado y relajante, ¿no? Que al mismo tiempo, o sea, estoy dispersándome, pero no me estoy relajando. Entonces, como veis, eso sería un poco la evolución de las proyecciones, donde no lo miro como un castigo, sino lo miro como una forma de conocerme a mí mismo y de conectar mis talentos. ¿Por qué? Si yo me doy cuenta de qué manera sí hago eso, de qué manera no hago eso, me hago consciente de cómo en cada momento estoy haciendo. Entonces, yo puedo ver de cuándo me disperso, puedo ser consciente de cuándo me disperso, puedo ser consciente de cuándo debería dispersarme y no lo hago, ¿vale? Y de esa manera yo puedo conectar con el talento, porque lo voy a hacer conscientemente, no queda en el inconsciente. Y es el camino a conocerte más y saber más cómo funcionas, cómo... Pero es más todavía, o sea, porque más importante saber cómo funcionas, que en un primer estadio sí, es activar un talento. Claro. ¿Vale? Entonces, el talento, si combino dispersión y concentración, que es lo que estoy yo proyectando, sería la capacidad de concentrarme sin pasarme, o sea, concentrarme pero de forma fluida. Y ser capaz de poder relajarme cuando ya siento que es suficiente, ¿no? Y ya me voy y me relajo y luego vuelvo y así. Claro, y concentrarme de verdad y muy eficientemente cuando yo quiero. Eso es. Es mucho más efectivo que... Sí, encontrar ese balance. Exacto. Entonces, encontramos el balance gracias a usar el espejo de esta manera. Claro. ¿Se entiende? Pero eso es el 4.0. Sí. Sí, seguimos en la cuarta dimensión. Sí, la cuarta dimensión. Sí, sí, sí. Sería el espejo de cuarta dimensión, donde estás todavía aprendiendo a hacerte cargo de tus cosas, ¿no? Y hacerte cargo no es cargar con tus cosas, sino ser consciente de tus mecanismos para luego poder elegir lo que quieres. Sí. Sí, para no ir en automático y que te vaya llevando todo que no sabes para dónde te da el aire, ¿no? Y aparte que siempre tropieces con la misma piedra, porque al final vas repitiendo lo mismo, o sea, si no sos consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, si queréis, ponemos otro ejemplo más, ¿no? Con esto que tú has dicho. ¿Cuál era tu proyección ahora mismo, Celia? Era no sabe qué hacer. Es decir, yo he visto... Muy relajada. Tú me dices a mí, yo cuando veo a alguien muy relajado, ¿qué piensas? ¿Es un vago o no sabe qué hacer? Es más esa para mí. No sabe qué hacer y ahí está. Claro. Tiramos el hilo y pasamos de verla relajada a vago y de vago a no saber qué hacer, ¿vale? Entonces, la pregunta para Celia sería, bueno, porque antes hemos tenido una conversación sobre ir a... De no darse cuenta por ahí. De no darme cuenta de qué es lo que yo quiero hacer. Es decir, me surge una sensación interna, me surge una situación que me provoca una situación interna como de... Que no me siento muy bien con eso y, sin embargo, creo que es algo que tengo que... Sí, por ejemplo, te invitan a ir a un sitio e internamente tú empiezas a no sentirte bien. Claro. Pero en lugar de ser consciente de tu proceso y de lo que implica el gasto de tiempo, etcétera, etcétera, que implica ir, tú te quedas en el malestar y no eres consciente de que puedes elegir qué hacer, sino que te quedas en el no sé qué hacer. No sé qué hacer. Entonces, no sé qué hacer, me siento mal, me siento mal, no sé qué hacer y el malestar... Sí, además no sé qué hacer porque dudo incluso de que mi elección vaya a ser la correcta. Claro, pero cuanto más tiempo estés parada, sin darte cuenta... Sin accionar y sin hacer algo desde tu decisión, tu no sé qué hacer incrementa exponencialmente. ¿Sabes? Cada vez vas a estar más inquieta y más ansiosa. Y eso está sucediendo a un nivel inconsciente. Claro. Claro, claro, totalmente. O sea, porque para ti era... me han invitado, yo voy. Claro, me han invitado, yo voy. A ver, yo puedo decir no voy, pero es como... ahí entro, fíjate yo, ¿eh? Que me estoy dando cuenta ahora mismo. Entro en... pero ¿debería de ir o no debería de ir? Es decir, ¿qué sería lo que sería mejor para mí? ¿Sabes? Es como... Claro. Si yo no pudiera decidir por mí misma lo que yo quiero hacer y ya está. Claro. Y este, digamos, ese mecanismo de funcionamiento sería de 3D a 4D, ¿no? O sea, esto es lo que hay, tengo que decidir o no decidir o tengo que asumir que esto es lo que hay. Y luego ya yendo a 4D empiezas a poder elegir, ¿vale? Pero todavía estás eligiendo con culpa. Sí, todavía estás eligiendo con culpa. Y este es el mecanismo que te rige, ¿vale? Pero en cuanto a proyección, en cuanto a la ley del espejo, el no sé qué hacer, el yo observo que estar relajada significa que no sabe qué hacer. Entonces empiezas a preguntarte, ¿de qué manera yo no sé qué hacer? ¿En qué momentos yo no sé qué hacer? ¿En qué situaciones? Ahí está la pregunta. Me vienen un montón a la cabeza. Ahora mismo. Un montón me vienen. Ahí está la caída de la ficha, ¿vale? Cuando de repente empiezan a venirte un mogollón de imágenes de en qué momento y en qué situaciones yo no sé qué hacer. Se te repite. Madre mía. Claro. La mayoría. Y luego nos hacemos la pregunta contraria. ¿En qué momentos o en qué situaciones sí sé lo que tengo que hacer y quizá debería relajarme un poco? ¿Otra caída de ficha? Claro, claro, claro. Ahí me viene, vamos, directamente. Vale, genial. Entonces, si vierais la cara de Celia, se ha transformado, ¿vale? Incluso le ha subido un poco. Y está relajada. Está relajada. Le han subido los colores. Ahí lo que ha sucedido, solamente eso es necesario porque con eso ella ya se hace consciente, ya trae a la consciencia dos mecanismos automáticos. Cuando no sé qué hacer y cuando tengo demasiado. Además es mi problema base de mi vida, te lo juro. O sea, acabo de dar con algo súper importante para mí. Está en todo lo que hago. En absolutamente todo lo que hago. Es curioso. Wow. Caída de ficha. Caída de ficha, caída de ficha. En directo. En directo. Bueno, en directo para los otros. Eso sí. Wow. Entonces, como íbamos diciendo, esto, o sea, en el momento en que tú te haces consciente de este mecanismo, automáticamente ahora ya no puedes no ser consciente de cuándo sí y cuándo no. ¿Vale? Y eso es en la ley del espejo en 4.0. ¿Vale? O sea, la del 3.0 sería la del trabajo, la de la culpa. La del trabajo es como 3.0, 4.0. Sí, aquí es como ya lo he visto. Ya lo he visto y eso inevitablemente hará. Hará que tú puedas elegir en qué momento sabes lo que tienes que hacer y en qué momento sabes que no tienes nada que hacer. Que no tienes que actuar. Que tienes que estar más pausada y tranquila. Es como ser realmente dueña de tu movimiento. Ese es el talento. Es la combinación de ambos extremos. ¿Vale? Y la capacidad de elegir cuándo actúas de una manera u otra. Y esto sería la ley del espejo 4.0 o 4.1. 4.0 sería a lo mejor el The Work de Byron Katie. Claro. Que es la cuarta dimensión vibrando más bajo, que es donde me fustigo, donde me hago de repente súper responsable y culpable de todo. Y ay, Dios mío, ¿qué he estado haciendo? Y me doy cuenta y qué tengo que hacer y qué tengo que sanar. Eso es la cuarta dimensión vibrando bajo. ¿Vale? Entonces, cuarta dimensión vibrando alto, que sería como el 4.1, sería esto que acabamos de ver con Celia. ¿Vale? Y además es muy rápido y es muy enriquecedor, porque a esa edad ves talentos, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Mira, a mí los talentos me cuestan más ver. O sea, es como... No necesitas verlo. Necesitas ver los rasgos y sentirlo. Sentirlo. Los rasgos que tú has estado haciendo de manera automática hasta ahora. Que es cuándo lo tengo claro y cuándo no sé qué decidir. Entonces, cuándo no sé qué decidir, he de decidir y a ver lo puedes hacer porque es consciente. Sí. Cuando lo tengo demasiado claro. Tengo que plantearme a ver si... Ser un poco más flexible. Sí. ¿Vale? Y luego también hay otras ocasiones donde sí que lo tienes más intermedio. Pero hasta ahora era un rasgo inconsciente. Entonces salía de un lado y de... El extremo. Sí, 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 totalmente. ¿Vale? Entonces, ley del espejo, 4.1. ¿Vale? Si queréis saber un poquito más sobre esta versión de la ley del espejo, os remito a mi página web vivirdesdelser.com en la pestaña herramientas. Y ahí hablo de proyecciones. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hablar de la ley del espejo 5.0. Es decir, la ley del espejo quinta dimensión. Ahí vamos. Donde la cosa ya se pone psicodélica. ¡Guau! A mí me encanta. A mí me encanta. A mí me ha pasado este final de año del 2022 que de repente, bueno, tengo unas obras que se están retrasando muchísimo. El inicio, ya no las obras, el inicio de las obras se estaban retrasando muchísimo. Y al mismo tiempo una situación con una cliente que estaba en un proceso de separación en su relación porque había pasado algo, etc. Entonces resulta que esta situación con esta amiga, bueno, mi amiga cliente, ¿no? Es la misma que me había pasado ya con otra persona hacía cinco años. O sea, hace cinco años otra... La misma situación. Sí. Crisis de pareja. Y yo me toca como... Al principio me llama para que yo la sostenga, la sostenga y colapso. O sea, no puedo seguir escuchando. O sea, es algo que me rompe por dentro. Y me tengo que separar porque soy incapaz de sostener la situación. Hace cinco años, ¿vale? Esta vez me vuelve a venir y digo, señal del universo que me pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? Ok, pues lo voy a hacer lo mejor posible para sostener y apoyar a esta persona en esta situación, ¿no? Entonces me doy cuenta de que es la misma situación que vivieron mis padres. ¿Vale? También una crisis de pareja, una casi separación, etc. Etcétera, ¿no? Y hay muchos elementos en común. Al mismo tiempo, el retraso de las obras... Lo que hace el constructor es lo mismo que me han hecho otras parejas. Y además, muy concretamente, hay mucha similitud con una casi relación que tuve, pero que no terminó de cuajar. Y yo tengo un problema con relaciones que no terminan de cuajar, ¿no? Entonces me doy cuenta de que a la vez que está pasando, o sea, que lo de las obras y lo de la relación de pareja está relacionado con la relación de mis padres y con mi capacidad para relacionarme con una pareja. ¿Vale? Entonces, algo tan surrealista como que lo que está sucediendo con unas obras, que simplemente es un retraso, veo un patrón que tiene que ver con mis relaciones de pareja. Que el constructor no tiene nada que ver con una relación de pareja, pero sí tiene que ver con el mismo patrón. Entonces ya estamos viendo que el patrón es multidimensional. O sea, está engarzado en muchas diferentes situaciones de tu vida y que al mismo tiempo, aquí estoy ya más Magic Mirror, cada persona que interactúa con la misma situación, ¿vale? O sea, cada persona que interactúa con esta persona, por ejemplo, que está viviendo la separación, a su vez está viendo el espejo que eso le hace de su propia situación de pareja. Claro. ¿Vale? Ahí está el... El Magic Mirror. Entonces, al mismo tiempo, yo estaba sanando mi relación con las parejas, ayudando a esta persona, estoy sanando, por así decirlo, ¿no? A la relación de mis padres como simplemente aceptándolo, dándome cuenta de que, ah, vale, esto refleja esto, no voy a ver culpables, no voy a ver malos y buenos. Y en mi labor de ayuda que pueda dar, voy a ayudar a que no lo vean como un tema de, me ha hecho, me ha dejado de hacer buenos y malos, sino que cada uno, o sea, conecte con su propia esencia. Y con su propio patrón. Y con su propio patrón. Que lo refleja esto. Sí, pero empiezas a ver cómo todos los patrones están engarzados, ¿no? Y con cada persona que lo compartes también tiene una parte del patrón. Y es como, guau, los espejos de la... Sí, es que me viene la imagen, como cuando tiras, o sea, se tira una bomba así y empieza a expandirse esa energía, ¿no? Hacia... Y eso es lo que pasa, cuando alguien trae un tema, se va expandiendo para toda la gente que está a su alrededor. Y cada uno tiene algo de eso, ¿no? Que le refleja. Entonces, como, eso es mágico. Sí, sí, es fascinante. Como cada uno entra en su... En su toma de conciencia, ¿no? O sea, sucede un hecho y ese hecho hace tiqui, 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 y empieza a expandirse. Y está perfecta, perfecta, perfectamente, increíblemente. Yo no sé si es diseñado para que cada uno de los que participan de ese hecho estén exactamente donde tienen que estar. Sí, y puedan ver exactamente lo que tienen que ver. Es como realmente fascinante. Yo, con eso, a veces me explota la cabeza. Es como, ¡guau! Es como fascinante. Y esa es la respuesta. ¡Guau! Es increíble. Esa es la respuesta sanadora. De la quinta dimensión. De la quinta dimensión. ¡Guau! Y es eso, ya no tengo que entender nada. Porque yo, por ejemplo, estoy viviendo una situación que veo todo eso y ¿qué es que pasa? Que mi cabeza juiciosa sí que se va a decir, ¡madre mía, lo que tienes ahí, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero es como, fascínate de ver cómo puedes ver todo lo que hay ahí. De ver cómo puedes ver todo lo que hay ahí. No importa lo que sea. Es tu historia. Está ahí. Está ahí reflejándote. Está ahí para que tú la puedas ver, la puedas sentir, la puedas vivir, soltar, acoger, todo. Y hasta el mismo tiempo, ¿no? Y es guau. Sí, es guau. No me lo puedo creer. Guau, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, otro puntito de espejo con el tema de las obras de casa. A todo esto, cualquier tema que tiene que ver con obras en casa es profundamente transformador y sanador. ¿Vale? Porque están removiendo tus cimientos. O sea, si sabes algo de Feng Shui o tienes algún tipo de conciencia energética del espacio, sabes que nada en tu casa es al azar. Todo refleja un aspecto de ti. Entonces, si alguien entra y reforma tu cocina, tu cuarto de baño o tu casa entera, eso va a removerte a ti. Y te va a remover un montón. Entonces, ahí salen cosas. ¿Vale? Lo que yo honro a los constructores, como tu marido, los honro profundamente porque me doy cuenta que ellos también están... Lo mueven todo. No solo lo mueven, sino que pasan sus propios procesos haciéndolo. O sea, es menuda labor, ¿no? Y además, si ves las cartas astrales, muchos tienen escorpio, cáncer, escorpio, cáncer, ¿no? Escorpio, transformación, cáncer, las emociones y el hogar, ¿no? Algún Saturno bien colocado ahí, evidentemente, para las estructuras. Yo no quiero un constructor que no tenga un buen Saturno. Bueno, cosas deshacer y luego hay que construir. Claro, ¿no? Entonces, bueno, en la construcción hay un gran proceso de sanación. Entonces, muchas veces, por eso, hay muchas personas que se embroncan con los constructores y que tienen conflictos porque no pueden sostener o no son conscientes del proceso que está habiendo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, con retrasos, pero retrasos tipo de... Vamos a empezar el 5 de noviembre, el 5 de noviembre hace dos días, el 4 de diciembre hace uno y el 4 de enero hace dos días, ¿no? Entonces, es como, ¿qué está pasando? O sea, esto es un retraso en el inicio que es muy exagerado, ¿no? Pero en todo momento yo conectaba con mi corazón y yo decía, no, confía. O sea, confío en el contratista, confío en que esto se va a hacer cuando se tenga que hacer. Y también que el proceso al final lleva lo que lleva porque al mismo tiempo estamos viéndote cosas a vos. Entonces, como que, vale, es de esta forma, el universo lo quiere decir, de esta forma para que vos puedas ir acomodándote, ¿no? Claro. Porque imagínate que lo hayan hecho todo en noviembre. Porque por ahí para vos era demasiado. O sea, como que tú hubiese movido mucho y por ahí no era el momento para hacerlo así. Exacto, exacto. Y luego hay que tener en cuenta también otra cosa. Esa confianza que tú estás poniendo ahí es al proceso. Es decir, yo confío en el proceso. Es decir, imagínate que por una de aquellas lo que tocara es que el constructor se fuera y tuviera que coger a otro. Pero al final es confiar en el proceso. Claro. ¿Y qué voy a ver ahí, no? ¿Y qué voy a descubrir con esto? Es como, en lugar de verlo como putadas cósmicas que hablabas tú, es como, vamos a ver qué es lo que tengo que descubrir aquí. Porque siempre hay algo por descubrir en lo que nos sucede. Ojo que te puedes enfadar también si quieres un rato, pero que no sepa para nada. Pero que sepas que va a ser igual, va a suceder lo mismo. Entonces, pues mira a ver qué descubres y así no te vuelve a pasar a la siguiente. Lo mismo te puede pasar un poco más evolucionadito. Ya has colocado algo. Sí, exacto. Y aquí, en ese proceso, yo he pasado diferentes etapas. Primero la de confianza absoluta, de que todo va a ser perfecto, pero claro, mi imaginación, ¿no? Sí. Entonces luego eso hay que bajarlo a tierra. Claro. Luego he pasado una temporada en la que empezaba como decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que hablar, tengo que decir, tengo que estar encima, ¿no? Porque esto es lo que hay que aprender a hacer así un poco ahí entre 3D y 4D, ¿no? Entonces, oye, y lo haces, ¿eh? Como decías tú. Y yo también me enfadé, ¿no? O sea, también hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Es ir explorando, como dices, respuestas. Sí, esto no quiere decir que no hay que hacer las cosas, que no hay que accionar, sino todo lo contrario. Pero el tema es accionar desde tu coloque y desde decir, ostras, el proceso está aquí, ¿vale? Que necesito yo, necesito ponerme en mi sitio y decir las cuatro cosas que tengo que decir que no estoy diciendo. Y venga, voy y las digo. Sí, porque esto no lo he hecho antes y así es como yo lo hago diferente. Claro. Entonces voy a probar a hacerlo diferente. Y eso es parte del proceso. Otra parte del proceso era confiar, ¿no? Otra parte del proceso era hice una constelación y ahí se liberó también una parte y empezó a fluir un poco más, ¿no? En otro momento del proceso yo estaba en plan de, ¿qué tengo que ver aquí? ¿Qué tengo que ver aquí? ¿Qué tengo que ver aquí? Pues por ahí no va la cosa. ¿Esa parte no funciona? No, no. Es lo que decimos del tengo que, tengo que, tengo que, nos saca totalmente del sitio también, ¿no? Nos saca del proceso. Nos saca totalmente. Entonces voy a tal, voy a cual, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿no? Sí. Es como, fíjate cómo cambia la energía solamente cuando yo digo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Ah, vale, he visto esto, voy a hacer esto, quiero hacer esto otro, voy a hacer esto otro. Exacto. Ahí está la diferencia. Perfecto. Es como esas pequeñas elecciones, porque cuando no elegimos nos quedamos atascadas en el proceso. En la duda también. No avanzamos en la duda y en el patrón. Porque cuando no elegimos estamos en blanco-negro, si no. Eso es síntoma y señal de que estás atascada en un patrón egoico. Eso es muy importante tenerlo claro, ¿vale? O sea, cuando solo ves blanco-negro, si no, voy, no voy, estás atascada en un patrón de tu ego. Y decís, pues yo estoy atascada casi siempre. Y me paso el día ahí atascada. Cuando no es por una cosa, es por otra, te lo juro. Pero es más la duda que el sí o no. Pero la duda no, la duda es el sí o no, sí o no. Estoy mucho tiempo ahí. Y no el hijo. Estoy muchísimo tiempo ahí, qué mal. Bueno, a partir de ahora ya lo voy a cambiar eso, te lo digo, ¿eh? Claro, claro. Me da igual lo que, mira, ya acabo de elegir lo que voy a hacer en Semana Santa. Ya no me voy a quedar claro. Ya lo tengo claro, no voy a quedarme más enganchada. Las caídas del picho de pelea son geniales. Es que me tipuemos grabar con tus caídas del picho. Vamos a poner una foto de la cara. Bueno, pero es fuerte, ¿eh? Es curioso, es curioso. Es muy curioso, sí. Buenísimo. Y además es fuerte porque lo que decimos de la 5D lo puedo ver también. Sí. En todo lo que ha estado pasando a mi alrededor, cómo estoy viendo a las personas que están conectando conmigo, ¿no? Sí. Para sesiones incluso, para comentarme, ¿no? Familiares, amigos, todo lo que me comentan, todo lo que tienen, es como que yo veo ahí y digo, madre mía, es que no sabe para dónde tirar. Es que no sabe para dónde tirar. Es que hoy es blanco, mañana es negro, pasado es verde, al otro es azul. Y el descoloque que hay ahí es tremendo. Ahí lo vas a ver afuera ahora, ¿no? Claro, no, no, lo veo ya. Lo estaba viendo, pero no. O sea, lo puedo ver ahora de decir, claro, todo lo que me estaba... Porque yo era consciente de que todo eso que estaba... Yo decía, ¿qué tiene que ver esto y esto? Yo no entendía tampoco nada. Pero ahora, por ejemplo, puedo ver cómo todo tenía que ver con ese descoloque, ese estar en la duda de si sí, si no. Y luego, fíjate, es curioso porque estas personas que te digo, o sea, son todo personas que vienen a preguntarme a mí qué tienen que hacer. Lo he puesto. Vienen a preguntarme a mí todo el tiempo. Y yo a ellos les sé muy bien decir... Bueno, no les digo lo que tienen que hacer, pero sí que les sé llevar muy bien a... Claro, claro. Y colocarles en su sitio. A que se coloquen en su sitio. De hecho, ayer, un familiar que me llamó, es como que ya lo ha decidido, lo tiene todo como muy claro, tal, y dices, ¡guau! Claro, pero es que la gracia es que esa proyección o ese tema tuyo es tu mayor defecto y tu mayor virtud. Tu mayor virtud, claro. Siempre, siempre. Entonces, el tema es que como partes inconsciente no podemos activarlo a voluntad. No podemos elegir cuándo ponerlo en marcha, ¿vale? Y esto, o sea, es perfecto del ejemplo porque además, o sea, ahí se ve la diferencia entre el 4D, 3D, o sea, el 4D video de abajo, el 4.0, donde estás todavía, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? Estoy en la culpa a la visión del 5.0 o 5D, que es el ¡guau! Invitas a mirar a tu alrededor, o sea, el gesto que hacía Celia era mirar a izquierda, mirar a derecha, imaginariamente viendo todas estas historias, ¿no? Y ahí es donde estás viendo, ¡ostras! Esto, aquello, lo otro, tal, tal, lo de ayer, lo del otro día, lo de ¡guau! ¡Me explota la cabeza! Me explota, me explota. De la magia de todo este proceso, ¿no? Es increíble. Y eso es el Magic Mirror. Sí. La ley del espejo, 5.0. ¡Qué fuerte! Es alucinante. Es alucinante, sí. Y la sensación que genera internamente también es de apertura, ¿no? Y de hormigueo y de... ¡Guau! Y es ahí, yo creo, hacia donde nos toca ahora como encauzar el tema. Sí, la idea es poder vivir desde ahí. Es como vamos a vivir desde este lugar donde entendemos que la vida realmente es fascinante. Y que está todo el tiempo ahí todo lo que... Que no lo vamos a entender todo el tiempo. Fijaros yo ahora, ¿no? Acabo de caerme la ficha. Pero yo ya venía sintiendo, hacía tiempo, que todo eso tenía su razón de ser, aunque yo no lo podía comprender. Y iba viendo pequeñas cosas. Exacto. En cosas que me decían otros. Lo que leí el otro día del libro de Sergi Torres, por ejemplo. Voy a poner ese ejemplo que es muy bueno, ¿no? Es como... Estaba leyendo el libro de Sergi de Me acompañas. Y hay un momento en el que él dice... Un día estaba mirando los comentarios que me pone la gente en el YouTube. Y había dos comentarios. Uno de ellos decía, Sergi, dices un montón de tonterías y no entiendo cómo hay tanta gente que va a verte a un teatro. Porque todo lo que dices son tonterías. Y luego había otro comentario que hacía algo similar, como eres un farsante, deja de decir todas esas cosas o algo así, ¿no? Y entonces Sergi coge eso, evidentemente te hace sentir, te mueve algo dentro. Y entonces dice, guau, guau, gracias. Gracias por ponerme estas dudas que yo todavía tengo sobre mí, hacerlas conscientes. Es decir, no hay nada de lo que te detone, que te mueva un poco, que sea, que no esté en tu inconsciente. Exacto. Entonces está ahí. Entonces es como, ah, vale, gracias porque así puedo verlo. Gracias porque así puedo verlo. Gracias porque así puedo verlo. Eso es. Y poco más porque es que es así, es que si lo sientes así además, es que lo vas a sentir en profundidad. Sí. Sientes una expansión. Sí. Que es lo que me pasó a mí con las obras. Sí. Entonces yo al final de repente digo, y hay que funcionar mucho en la 5.0, en la 5D, con la intención. Vale, yo lanzo mi intención y permito que esa intención vaya haciendo camino. Vale, no es, ¿y qué tengo que ver? ¿y cómo es? ¿y qué tal? No. No, es, entonces de repente yo digo, sospecho del Saturno, Saturno en tránsito pasarlo por mi casa 4 y bueno, cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? Pero de repente, como lo que decía Celia antes, que, ay, me viene, esto tiene que ver con algo que es importante para mí, ¿no? Entonces en mi caso fue pues Saturno transitando por mi casa 4 tiene que ver con algo que es importante para mí, las obras y aquí me está diciendo algo. Pero claro, es muy fácil verlo en otro, en ti siempre cuesta más. Entonces yo le digo al universo, universo quiero verlo ya. Y esa misma noche veo un vídeo sobre la biología de la tristeza. Donde habla de cómo la tristeza genera biológicamente o fisiológicamente una contracción en la zona del corazón, pero también al mismo tiempo con una sensación como que el corazón cae, porque es un tema con los intestinos, con el diafragma, etcétera, etcétera. Bueno, la inflamación de intestinos, el diafragma que no baja, la respiración que se corta y que no es completa, con lo cual el corazón no se siente sostenido, sino que tiene una sensación como que cuelga, como que cae, ¿no? Y eso es lo que genera ese feeling o esa sensación de tristeza que sentimos en el pecho. Exacto. Entonces veo ese vídeo y digo, es esto lo que vengo sintiendo todo el rato, así como en pequeña medida, porque yo ya era consciente de que cuando pensaba en las sobres y en la casa no era alegría lo que me venía, ¿no? Pero tampoco podía decirte yo que fuera puramente tristeza. Yo sabía que lo estaba viendo un poco negativo y claro, no podía así porque sí modificar eso. Y entonces me quedaba contemplándolo, ¿no? Como diciendo, bueno, todavía está eso allí. Entonces voy a intencionar a traer conciencia, a traer luz a esto. Cuando lo hago, lo veo y digo, ¡guau! La tristeza que siempre me ha acompañado, claro. Esto es lo que me trae la casa y el retraso del contratista. Que conectes con eso... Que sienta y reconozca esa tristeza. Y entonces era como un, ¡guau! Gracias contratista por traerme este regalo. O sea, esto es lo que me va a liberar de seguir viviendo con los patrones de antes, ¿no? Entonces era un agradecimiento tan profundo por el retraso y por todo lo pasado estos cuatro meses que dices, ¡guau! Es que no podía ser mejor. Es que no podía ser mejor. Y eso es lo que... Eso es el 5.0, ¿no? El Magic Mirror. Que te libera de verdad. O sea, es como ya pasas a otra. Sí, es vivir las cosas en otro lugar. Vuelas, en esa dimensión vuelas. Es como... Es otro lugar, es otro lugar, sí. Y no quiere decir que no vivas tus procesos y sientas la tristeza y sientas esto y sientas lo otro. O sea, no estamos hablando de eso, sino que sientes todo eso y luego... Pero hay algo detrás que tú sabes que te está llevando a un lugar un poco más abierto, un poco más allá. Y luego llega un momento en el que se da ese momento y dices, ¡guau! Claro, era esto, ¿no? Era esto, era esto. Es decir, hay muchos momentos del proceso en el que tú no entiendes. Y no tienes por qué entender. Exacto. No entiendes, no vas a entender, simplemente tienes que... Sabes qué es lo que es porque ha de ser así. Y que tienes que pasar por ese proceso. Y que es tu proceso y puedes abrazarlo también porque es importante. Sí, y que es importante no quedarte... O sea, sí sentir, pero no quedarte en bloque. No enganchado. No engancharte en lo que sientes. Entonces siempre elegir algo diferente. Elegir algo diferente y al mismo tiempo intencionar a la vida, al universo, a Dios, a cada uno como quiera, a tu yo futuro, intencionar el quiero ver, quiero claridad, quiero que me muestres para poder como... Es como, es un ver, pero no es un ver de a ver, a ver, cuéntame cómo es. Y no es un ver de... ¡Ah! O sea, que se te amplía la mirada, se te amplía el horizonte, se te amplía la perspectiva, ¿no? Sí. Y ya está. Y el guau. Y el guau, y el guau, y el guau, y el guau. Bueno. ¡Ah! Pues, chicas, un placer conversar siempre con vosotras. Igualmente. Igual, sí. Gracias por la caída de la ficha. Ha sido una sesión para mí en el reto. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, gracias por el espejo. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar, y te invito a visitar mi web, vivirdesdelser.com, y a seguirme en las redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!